Lícita cliente, internada, me las voy a sacar. La humorista se sometió a un procedimiento estético antes de su debut como conductora en TLC. Los detalles, en la nota. . La humorista Lícita cliente decidió pasar por el quirófano para cambiar su apariencia. . . . Por este motivo, la capocómica se autointernó para extraerse las bolsas por debajo de sus ojos, según contó el periodista Ángel Debrito en Twitter. . . Por su parte, la peluquera compartió una postal de ella internada y le añadió su clásico toque de humor. . . Me pesan, me molestan, me las voy a sacar, escribió en Twitter. . . . Lícita cliente, divertida en su paso por el quirófano, me las voy a sacar, me pesan, están muy grandes. . 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 El precio es justo en Telefe, ciclo que juegos que supo hacer Fernando Bravo a principios del 2000, y quiso pasar por el cirujano para sacarse las bolsas de los ojos. En su Instagram compartió una foto internada y fiel a su humor, ironizó con el motivo. Llegó el día. Me las voy a sacar, me pesan, están muy grandes, ya no las puedo disimular más. Ja, 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 escribió Lizzie, junto a una foto en la cama de una clínica que se llevó miles de corazones y comentarios deseándole que se recupere rápido. En varias oportunidades Lizzie se mostró dudosa de hacerse una cirugía de reasignación de sexo, ¿sí pensé en cambiarme de sexo? Es un tema muy personal. La verdad es que yo no necesito una vagina para sentirme mujer. Mi forma de vivir es auténtica, es la que yo quiero y la que elegí. La volvería a elegir siempre porque estoy feliz de haber nacido Luisito. Ese Luisito es parte de lo que es la Lizzie de hoy. Podré operarme pero siempre habrá algo de Luisito en mí. Jamás voy a renegar de eso, aseguró en la revista Pronto hace cuatro años. Muy coqueta y divertida. Mira a Lizzie Tagliani en su paso por el quirófano. Lizzie Tagliani, internada y operada. Lizzie Tagliani, internada y operada. Antes de debutar en la conducción de El Precio Justo, por Telefe, Lizzie Tagliani pasó por el quirófano. Aquí, los detalles y las fotos. Lizzie Tagliani. Lizzie Tagliani fue operada ayer, lunes, en una clínica porteña del barrio de Balvanera. ¿Qué pasa con Lizzie Tagliani? La humorista decidió pasar por el quirófano antes de debutar en la conducción de la nueva versión de El Precio Justo, por Telefe. ¿Qué pasa con Lizzie Tagliani? El Precio Justo supo ser un clásico conducido por Fernando Bravo en el año 2000 por la pantalla Azul Televisión, como se llamaba entonces El 9. ¿Qué pasa con Lizzie Tagliani? Es un programa de entretenimiento en el que participan los televidentes desde sus casas y los integrantes de la tribuna desde el estudio. ¿Qué pasa con Lizzie Tagliani? Me ironizó en Twitter y en Instagram acerca de la cirugía que estaban a punto de practicarle. En dichas redes sociales escribió, llegó el día de la operación. Me pesan, me molestan, me las voy a sacar, jajaja. ¿Qué pasa con Lizzie Tagliani? Bromas aparte, la intervención quirúrgica que le hicieron a Lizzie tuvo por objeto sacarle las bolsas que tenía debajo de los ojos. ¿Qué pasa con Lizzie Tagliani? Coqueta, quiere estar espléndida para su debut como conductora. ¿Qué pasa con Lizzie Tagliani? Una vez terminada la operación, desde la clínica donde aún sigue internada, Lizzie les agradeció a sus seguidores la gran cantidad de mensajes de aliento que le hicieron llegar. Y, fiel a su estilo, volvió a hacer chistes. Esto es lo que posteó en Twitter. ¿Qué pasa con Lizzie Tagliani? Y pasó por el quirófano, me las voy a sacar, me pesan, están muy grandes. ¿Qué pasa con Lizzie Tagliani? Este año es un gran año para Lizzie Tagliani. La comediante debutará como conductora en El Precio Justo a través de la pantalla de Telefe. ¿Qué pasa con Lizzie Tagliani? En el día de ayer, Lizzie pasó por el quirófano para quitarse las bolas de los ojos y compartió en Instagram una foto del momento en el que se encontraba internada. ¿Qué pasa con Lizzie Tagliani? Como era de esperarse, fiel a su esencia, acompañó el posteo con mucho humor. ¿Qué pasa con Lizzie Tagliani? Llegó el día. Me las voy a sacar, me pesan, están muy grandes, ya no las puedo disimular más. Ja, 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 escribió en el pie de la fotografía en la que se la ve acostada en la cama de la clínica. ¿Qué pasa con Lizzie Tagliani? Muchas personas pensaron que se trataba de la cirugía de reasignación de sexo, pero Lizzie se expresó al respecto, en una entrevista con la revista Pronto. ¿Qué pasa con Lizzie Tagliani? ¿Si pensé en cambiarme de sexo? Es un tema muy personal. La verdad es que yo no necesito una vagina para sentirme mujer. Mi forma de vivir es auténtica, es la que yo quiero y la que elegí. La volvería a elegir siempre porque estoy feliz de haber nacido Luisito. Ese Luisito es parte de lo que es la Lizzie de hoy. ¿Qué pasa con Lizzie? Podré operarme pero siempre habrá algo de Luisito en mí. Jamás voy a renegar de eso, aseguró hace unos años. ¿Qué pasa con Lizzie? La foto de Lizzie en Instagram superó los 200 mil likes y se llenó de comentarios deseándole una pronta recuperación.